Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 1 Y estamos con un nuevo desbloqueo de personajes Ahora mismo vamos a venir por aquí Vamos a entrar en nuestro monitor y vamos a ver Que personajes tenemos disponibles para desbloquear y comprar, vale Vale, aquí están todos los que hemos desbloqueado ya Y aquí tenemos a Silencio, nos va a costar 150.000 piezas o moneditas de Lego Todavía nos falta un personaje más, pero ese está bloqueado así que no podemos desbloquearlo ahora mismo Bueno, ahora me he puesto con Silencio He iniciado un nivel escogiendo a este personaje así para que puedan verlo Ya que el vídeo era pues cortito Y no vamos a poder jugar más a los niveles ya que ya casi hemos terminado el juego Pues os pongo un ratito del gameplay donde me pongo con este personaje así para que puedan verlo Y conocerlo a los que aún no lo conocen Vale chicos Y por lo que veo pues tiene dos pistolas así que está bastante bien, me gusta Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay Pues así Vamos a ver Hoy Nos vemos Y